bien habíamos dicho blood diseases blood ya saben que es sangre diseases es enfermedades como habíamos dicho las enfermedades de la sangre tales como such as que también lo habíamos visto las enfermedades de la sangre tales como anemia esta se escribe igual en español anemia otra enfermedad de M y sickle cell disease sickle cell disease en español se la conoce como anemia de células falsiformes o anemia drepanocítica o enfermedad drepanocítica si lamentablemente se transmite de padres a hijos o sea es genético que pasa en esta enfermedad los glóbulos rojos que generalmente o normalmente tienen la forma de un disco con esta enfermedad como que presentan una forma de media luna sí así que bueno baste con con decir estas estas síntesis de lo que es la enfermedad la anemia de células falsiformes o la anemia drepanocítica sí y qué pasa con estas enfermedades de la sangre que causan que causan un nivel de hemoglobina hemoglobin abnormally anormalmente bajo abnormally low entonces tenemos anormalmente y la palabra low es bajo sí estas enfermedades como la anemia y la enfermedad drepanocítica o anemia de células falsiformes causan un nivel de hemoglobina anormalmente bajo sí obviamente porque atacan a los glóbulos rojos por eso por eso bien esta es la última sección del pdf que se llama common blood tests o sea análisis de sangre comunes sí digamos los más comunes que se realizan sí tenemos una columna que dice test análisis o prueba y la otra columna que dice uses usos entonces dentro del cbc del hemograma completo que se incluye white black cell count esto sabemos que es glóbulos blancos y la palabra count recuento dentro del hemograma tenemos por ejemplo el recuento de glóbulos blancos que en inglés se abrevia doble B B larga C W B C ¿sí? tenemos el otro recuento count que es de los red black cell de los glóbulos rojos cuya sigla es RB larga C RBC entonces primero recuento glóbulos blancos luego recuento glóbulos rojos y recuento también de platelet de plaquetas recuento de plaquetas después también tenemos este análisis que es hematocrit el famoso hematocrito ¿sí? hematocrito fíjense que dice red black cell volume volumen de glóbulos rojos este análisis hematocrito se abrevia H mayúscula C minúscula T minúscula ¿sí? hematocrito entonces es un examen de sangre que mide la cantidad de sangre de una persona que está compuesta por glóbulos rojos o sea cuál es la cantidad de sangre de la persona que está compuesta por glóbulos rojos ¿sí? bien luego tenemos este análisis que es hemoglobin concentration concentración de hemoglobina ¿sí? concentración de hemoglobina es la traducción literal ahora sí es la traducción literal concentración el nombre completo que pueden encontrar en español es concentración de hemoglobina corpuscular media ¿sí? en español CHCM es una medida de la concentración obviamente de hemoglobina en un volumen de glóbulos rojos ¿sí? bien y luego tenemos este si lo traducimos literalmente dice differential diferencial y acá tenemos blood count recuento sanguíneo blood sangre count recuento recuento sanguíneo diferencial ¿sí? y esto sería en español el examen de diferencial sanguíneo ¿sí? es una prueba que mide el porcentaje de cada tipo de glóbulo blanco de los cinco tipos ¿no? que mide el porcentaje de cada tipo de glóbulo blanco que ustedes tienen en la sangre y también revela si hay algunas células anormales o inmaduras ¿sí? bien entonces estos este CBC este hemograma completo ¿qué usos tiene? se usa para dice to aid aid ayudar o auxiliar ¿sí? el verbo aid en inglés a y latina de ayudar o auxiliar ayudar o auxiliar ¿a qué? a diagnosticar diagnosing diagnosing ¿sí? se usa para ayudar a diagnosticar por ejemplo como dijimos recién anemia and other blood disorders anemia y otros ¿qué? de la sangre otros desórdenes disorders ¿sí? entonces con eso podemos detectar identificar anemia y también otros desórdenes de la sangre si hubo enfermedades como vimos recién enfermedad hepanocítica y certain ciertos ¿qué? ciertos cánceres cánceres entonces la palabra certain ciertos en este caso cánceres of the blood de la sangre ¿sí? también se usa ¿para qué? para monitorear monitor el verbo monitor en inglés monitorear o controlar ¿sí? para monitorear o controlar ¿qué cosa? blood loss esto es sangre pero y la palabra loss pérdida para monitorear o controlar ¿qué? las pérdidas de sangre pérdidas hemorrágicas ¿sí? y las infecciones en la sangre ¿sí? infection infección o acá tenemos o or ¿para qué? para monitorear o controlar ¿qué cosa? a patient's response ¿dónde? la palabra response es respuesta para monitorear o controlar la respuesta ¿de quién? de un paciente ¿sí? patient patient la respuesta para monitorear o controlar la respuesta de un paciente ¿a qué? a una terapia therapy therapy a una terapia contra el cáncer tal como puede ser por ejemplo chemotherapy quimioterapia una terapia de M pero que bueno placer necesaria ante estas enfermedades de M ¿sí? y otra terapia contra el cáncer que es radiation radiation o sea radioterapia radiation entonces radioterapia otra terapia de M pero que puede llegar a aliviar no sé si apurar puede llegar a ¿sí? pero bueno son terapias de M pero necesarias ante enfermedades de M como el cáncer ¿sí? bueno ¿qué tenemos acá? otra prueba de sangre que es el recuento como vimos que había recuento de glóbulos blancos recuento de glóbulos rojos obviamente hay recuentos también de platelet de plaquetas recuentos plaquetarios ¿sí? recuentos de plaquetas ¿y para qué son los los recuentos de plaquetas? to diagnose para diagnosticar ¿sí? y o ahí tenemos el i barra o ¿sí? para diagnosticar y o monitorear o controlar ¿sí? ¿qué cosa? disorders desórdenes ¿de qué tipo? desórdenes hemorrágicos desórdenes de sangrado hemorrágicos o desórdenes ¿de qué tipo? clutching disorders desórdenes de la coagulación ¿sí? para eso es el recuento plaquetario para diagnosticar y o monitorear o controlar desórdenes hemorrágicos y de coagulación ¿sí? por último tenemos estos dos con nombres muy llamativos fíjense las abreviaturas voy a me voy a eximir de hacer comentarios ustedes si tienen el micrófono apagado que la mayoría lo tienen ríanse total no los van a escuchar p-t p-t y p-t-t bien p-t es la abreviatura de prothrombin time o sea time es tiempo tiempo de qué tiempo tiempo perdón de protrombina tiempo de protrombina ¿sí? qué es el tiempo de protrombina que en español es TP en menos graciosa obviamente la 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 abreviatura el tiempo de protrombina perdón es un examen de sangre que mide el tiempo claro que tarda la parte o porción líquida de la sangre plasma plasma el tiempo que tarda el plasma en coagularse ¿sí? bien y después tenemos el otro cuya abreviatura en inglés es p-t-t p-t-t bueno y que es también un análisis que dice que es partial thromboplastin time tiempo parcial de thromboplastina te dirán para qué hace el tiempo parcial de thromboplastina ¿no? bien es una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse entonces muy importante para saber si la persona tiene problemas de sangrado o de coagulación ¿sí? por eso acá el uso de estos dos del tiempo de protrombina y del tiempo parcial de thromboplastina es para evaluar evaluate ¿sí? evaluar disorders desórdenes como vimos recién del sangrado o de la sangre de los hemorrágicos y de la coagulación clutching ¿sí? y también ¿para qué? para monitorear para controlar terapias anticoagulation therapies terapias de anticoagulación ¿sí? terapias para volver a la normalidad de la coagulación si es que tiene algún tipo de desorden ¿sí? para evaluar entonces desórdenes del sangrado y de la coagulación y para monitorear o controlar terapias de anticoagulación o de también anti-clutching que es lo mismo que anticoagulación y terapias de anticoagulación muy bien esto ha sido todo el pdf el resto no nos interesa porque son como pueden ver son todos links de referencias así que hasta aquí ha sido hasta aquí ha sido el pdf de resumen de la sangre y de los componentes de la sangre la semana que viene tendremos otro pdf que creo que es el del examen de sangre del análisis de sangre así que bueno tienen alguna alguna consulta alguna duda que quieran que quieran hacer díganla en este ya vimos bueno en este ya vimos por lo menos algunos nombres de avanzamos de las células de la sangre ya algunos nombres de 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 análisis para qué sirven algunos nombres medio raros si y vimos los nombres de algunas enfermedades jodidas en la sangre así que bueno este